¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Como ya empezaron el título, hoy les voy a enseñar cómo formatear un teléfono marca LG En esta ocasión, este procedimiento nos va a ayudar para darle mantenimiento a nuestro dispositivo al igual queda clara que procedimiento va a llevar a cabo el borrón general de todas nuestras cosas incluyendo, una vez que finalizando nos va a pedir nuestra cuenta de Google y si no lo sabemos, va a ser un error porque nuestro teléfono quedará totalmente bloqueado Bueno gente, con teléfono totalmente apagado lo que vamos a hacer es que vamos a presionar botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto aparezca el logotipo vamos a soltar rápidamente botón de encendido y vamos a volverlo a presionar como lo verán a continuación Esto nos mandará a este pequeño menú una vez estando aquí con botón de bajar volumen nos vamos a deslizar la opción que dice Yes y vamos a dar botón de encendido bajamos y hacemos exactamente lo mismo y el proceso ya habrá comenzado ahora simplemente es cuestión de esperar que finalice el procedimiento y en automático va a encender nuestro dispositivo una vez que encienda se conectan a una red de Wi-Fi y ponen su cuenta de Google como les decía si olvidaron su cuenta de Google su teléfono quedará totalmente bloqueado en ese caso me pueden pedir en los comentarios un método para poder quitarla yo con gusto se los daré bueno gente si les fue útil de este video tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like saludos a todos y hasta la próxima